Con información local ahora desde Brickman, porque la escuela o el colegio Manuel Belgrano está preparando actividades para la próxima semana, que la llamaron algo así como la Semana de Belgrano. Y estamos en contacto con Virginia Actis, allí ya está en pantalla, que es docente en ese centro educativo. Virginia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Carmen, buenos días. ¿Cómo andás? Perfecto, acá. Bueno, me alegro. Bueno, Virginia, ¿qué año la de los docentes? Ya que te tengo mano como para hablar de este tema. Viste un año muy particular, para todos, en realidad no solamente para los docentes, para los padres también. Seguro. Bueno, y en cuanto a todo esto, se está realizando otro trabajo más para los docentes, y como si esto fuera poco, se están ahora poniendo en marcha acerca de estos festejos que van a durar a lo largo de toda la semana. ¿Por qué no nos contás acerca del tema? Mira, Germán, era un año muy particular porque nuestra escuela cumple 60 años. En realidad habíamos preparado unos grandes festejos y, bueno, la pandemia, la cuarentena, los trucó de alguna manera. Pero, bueno, igual decidimos que no podía pasar de largo estas fechas. Así que sí, cada docente, cada grado, en realidad, porque cada grado tiene tres docentes, hemos decidido hacer diferentes actividades que van a salir a la calle, a la gente, a partir de la semana del 15. Entre el 15 y el 20, que es el día que recordamos a Manuel Belgrano, en realidad. Bien, bien. ¿Y en qué cuenta esa actividad? Bien. Nosotros, particularmente, con mis compañeros de Quinto, vamos a, y los podrán poder ver, gracias a su colaboración, y en realidad gracias a la colaboración de los padres, ¿sí? Porque nuestra actividad hoy está un poco dependiendo de la gran colaboración, del gran trabajo que están haciendo los papás. Exacto. Entonces, sí, porque sin ellos y sin la voluntad de trabajo de los papás y de los niños, ni hablar de los niños, pero somos un nexo entre los niños y los papás, así somos un triángulo de trabajo. Entonces hemos decidido, hemos seleccionado a algunos niños y vamos a hacer, han hecho ya, en realidad, unos pequeños cortos videos contando la vida de Manuel Belgrano, en 15 mini-videos que van a poder ver en las dos televisoras locales. Bien. Van a salir, si nos terminamos de poner de acuerdo con los técnicos, entre dos y tres por días. Así que los invitamos a que vean el trabajo, el gran trabajo que han hecho papás y niños, en realidad, porque nosotros nos limitamos a pensar la idea, a darle un pequeño guión a los papás, una pequeña idea sobre lo que deben hacer y fueron ellos los que realizaron junto con los niños el gran trabajo, ¿no? Claro. Sí, sí. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo mantenerlos de esta forma, también celebrar los 60 años de la institución y que, en este caso, del Centro Educativo. Y, a ver, este trabajo que los hace protagonistas en forma directa a los alumnos, también. Seguro. Ellos son... Sí, te escucho. Ellos son los protagonistas. Siempre tratamos de que los actos y las cosas que hagamos sean los niños, los actores, valga, en este caso, de lo que hagamos. No somos nosotras, todos los grados han hecho, van a tener y ya no van a ver, diferentes actividades donde los protagonistas son los niños, ¿sí? Virginia, ¿va a haber algún acto central? Sí. Ya Claudia estuvo, la directora estuvo contando, el 20 de junio se va a hacer un acto con una promesa a la bandera virtual, que ya está en marcha, en realidad. Así que, bueno, esperemos que todo salga lo mejor posible. Me parece que no era la idea. La promesa la hace cuarto grado. No conozco, en realidad, los detalles. No está bien, pero bueno. Porque cada vez se va ocupando de los detalles de sus actividades. Obviamente. Pero sí sé que es una promesa virtual, que no es lo ideal. Se pierde un poco la emoción del momento. Pero, bueno, no podía pasar muy largo la promesa en un año tan especial. Seguro, seguramente, seguramente. Uno se tiene que amoldar a todo, porque no estaba en los planes o en agenda una pandemia para el 2020. Entonces, uno tiene que ir amoldándose también y formando parte e integrarse a nivel virtual con todo lo que... Gracias a Dios, tenemos tecnología a mano para pasar la pandemia y cuarentena y todo lo que se viene, ¿no es cierto? Así que, en buena hora que se pueda realizar, aunque sea de esta forma. Sí, el 20 creo que también, no creo, va a salir por los medios. Seguro, sí, sí. Acá vamos a transmitir en vivo. Sí, vamos a transmitir en vivo. Bien, buenísimo. Así que son muchísimos los chicos que están trabajando para esta semana de Belgrano. Y seguramente ya a partir de... Sí, sí. A partir de la semana que viene ya vamos a empezar a darle difusión en el noticiero y también en forma rotativa en distintos horarios aquí en CONED. Sí, bueno, los niños de quinto van a hacer estos videitos que te decía y el resto de niños van a hacer unos audios contando curiosidades sobre la vida de Belgrano que van a salir en las radios, por medio de audio. Muy bien. Y bueno, y después los trabajos de los otros grados, de los otros niños, en las redes y seguramente también saldrán en las televisoras o en las radios. Bien. Virginia, bueno, a ver, ahora en tu parte docente, últimas declaraciones del Ministro de Educación tanto de Nación como de Provincia, más de Provincia, que dijo que bueno, una vez que pase las vacaciones de julio, estamos reestructurando todo para volver a las aulas. ¿Cómo se preparan ustedes en cuanto a esto? Yo particularmente creo que estamos esperando que esta comunicación sea realmente oficial. Hemos escuchado lo que dijo el Ministro. Yo en estos días con todo el caos no tuve comunicación con la directora. No nos han comunicado nada desde el colegio. Así que calculo que son cosas que me parece que por lo que hemos visto en todo este tiempo se van estructurando y cambiando a medida que avancen los días, en un día a día, ¿no? Seguro, sí, sí. En todo. Entonces, bueno, yo particularmente con muchas ansias, los docentes, y eso hablo por todos con seguridad, que tenemos muchas ganas de volver al contacto con los niños. Seguro, sí, sí. Lo que dice el Ministro, sí, es volver unos días, nosotras, prepararnos, ver, seguramente recibir todas las notificaciones de parte del Estado y ponernos de acuerdo a nivel institucional para luego a partir de los primeros días de agosto ya ir recibiendo a los niños en la escuela. De la manera, yo creo que cada institución disponga, respetando, por supuesto, los protocolos. Los protocolos que van a tener que estar estudiándolos ustedes también, rigurosamente. Y bueno, ¿pero se extraña el olor a tiza? Sí, se extraña el niño, el contacto con el niño. A ver, nosotros no perdimos el contacto con el niño. Estamos dando clases, estamos trabajando, pero no es lo mismo verlos por... Sí, claro. Sí, la pregunta era, el olor a tiza es porque es como tocar en vivo para un grupo de rock, ¿no? Tocar en vivo es enchufar el instrumento y ver a la gente. Bueno, en este caso el olor a tiza es eso, el aula, el contacto con los chicos, el diario, claro. La rutina de llegar a la escuela, hablar con los chicos, los abrazos, los besos, bueno, que ahora estarán un poco limitados, pero si bien nos dejamos de ver a los niños, porque por videollamada, por Zoom, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, no es lo mismo. Bien, seguramente que no. Virginia, no sé si querés agregar algo más o contarnos algo más, algún detalle. No, volver a agradecer a todos los padres, agradecerles a ustedes siempre a la predisposición, pero sobre todo agradecer a los padres porque como yo te decía al principio, esto es un triángulo que si una de las partes no está, se rompe y no se puede educar. Y estamos tratando de hacer lo mejor posible. Creo que se ha logrado una buena, y hablo a nivel particular, mí y mis colegas, se ha logrado una buena comunicación con los padres. Así que eso, agradecer a los padres y volver a invitar a la comunidad a vivir este año de acompañarnos en estos festejos, ¿no? Ya van a salir otras invitaciones y pedirle a la comunidad, a la ciudad que nos acompañe a festejar de esta manera virtual, bueno, pero a festejar los 60 años del colegio y a festejar y a recordar a este prócer que realmente fue tan importante, tan importante para nuestra patria. Seguro. Virginia, muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Gracias a vos, que tengas buen día. Gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Allí teníamos entonces a Virginia Actis, docente del Colegio Manuel Belgrano, comentándonos acerca de las actividades que están preparando para celebrar los 60 años del colegio y, por supuesto, homenajear a Belgrano. Muy bien, amigos, nos vamos a... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos fotitos con los vecinos, che? ¡Ah, mirá qué lindos los vecinos! ¡Ah, están los pichichos! No faltan los pichichos. En los firulay no faltan. Mirá, allá firulay, allá serio, firme como granadero, y este firulay mirando algo que se les cayó algo para picotear. Y todos los chicos ahí del barrio. Muy lindos. Gracias. Mirá. ¡Oh, qué linda foto! ¡Qué linda foto es! ¿Quién no fue en bicicleta por el barrio y se embarró cuando era chico? ¡Qué lindo! Gracias, gracias por compartir estas fotos, este material. A todos los que nos envían la foto de sus amigos del barrio. ¡Dale! Sus amigos del barrio. La vecindad, pueden mandar los mensajitos aquí, ¿eh? Mándenlo aquí al 1541 4415 y nos cuentan la gauchada que hizo tu vecino o que hiciste por un vecino. ¿En qué se la jugó tu vecino? ¿Me prestó la motosierra? ¿Me vino y me prestó la tijera para podar? ¿O me prestó yerba que me quedé sin yerba? Gauchada de vecino. Dale, participá. Hoy jugás por una pilcha de Dionisio Moda Masculina. Una pilcha no es nada... No, es una pilcha.